Buenas tardes muchachos, como les estaba comentando en el video anterior, ahora quiero hablarles sobre la parte de la función cuadrática. Una función cuadrática la podemos expresar de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde vamos a identificar unas cosas. Primero que todo, pues esto lo podemos ver de una forma desarrollada, dejémoslo así, o lo podemos expresar de esta forma. Vamos a tratar de ver si con el profesor o con la profesora se puede hacer el trabajo de cómo transformar esta ecuación en esta ecuación y solo dándole el cambio a los valores. Por ejemplo, miren que cuando moví yo esto, me cambiaron estos valores y me cambiaron estos valores, pues cómo poder relacionar esta ecuación con esta ecuación que está acá, que en realidad son la misma. Bueno, entonces primero que todo, pues quiero que analicemos el valor, como les había nombrado yo, ax, vamos a verlo desde acá, acá, este valor de acá. Si nos damos cuenta si ese valor es negativo, hacia donde abre la función. Si ese valor es negativo, hacia donde abre, hacia abajo. Ahora, si es cero, pues qué pasa, la función se elimina toda esa partecita, si esto fuera cero, pues toda esta partecita se va a eliminar. Entonces, démosnos cuenta que se vuelve una constante en y igual a 4. Ahora, y si p es positivo, en este caso, miren este valor que acompaña el x cuadrado, es positivo, pues todos los valores, todas las funciones abren hacia arriba. Ahora, ¿para qué utilizo yo esto? Pues adicional, démosnos cuenta que aquí me aparece un 1 y aquí me aparece un 4. Miren el 1, miren el 4. Si yo quisiera que fuera 2, 3, 4, si nos damos cuenta, ese valor está cambiando acá. Si yo cambio acá, 3, 2, 1, 0. Entonces, ¿qué está cambiando con R? El desplazamiento vertical, ¿cierto? ¿Qué está cambiando con M? El desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cuál es la idea? Con el profesor, con la profesora en sus clases, ustedes van a identificar ese desplazamiento en esta función, ¿sí? Sea vertical o sea horizontal, ¿sí? Y qué variaciones tiene en esta ecuación, en esta función, ¿sí? Dependiendo, miren acá, ahora está abriendo hacia arriba, ¿sí? Porque su valor es positivo, el x cuadrado. Y baja, sube, baja, la dejo ahí, a izquierda, a derecha, ¿qué está pasando con estos valores? Lo voy a dejar aquí. Entonces, para que se den cuenta cómo es que es un trabajo de la función cuadrática. Bueno, que estén muy bien, bendiciones.